Mirá, fue una iniciativa de la municipalidad, me contrataron, o sea, me trataron de ubicar a mí para ver si podía tratar de rescatar una cuadrilla de estos pibes, que en realidad traje 15 pibes de aquel barrio que se doblega la cantidad, pueden ser 30 o 40 que están parados en una esquina, con la problemática que tienen la mayoría de estos pibes, o sea, lo que es sin trabajo, la droga, la desocupación en sí, y la marginación en sí, porque si vos le dabas una mano, como en este caso, o sea, si los convocás para que hagan algo, se sienten contenido, no tienen una moneda, no saben lo que es, nada, no conocen horario, no conocen responsabilidad, y bueno, empezamos el lunes la obra, tiene un término más o menos, un plazo de dos meses nos dieron, para pintar todo lo que es el colegio, lo que es techo, frente e interior del colegio, paredes y abertura, tratando de enseñarnos lo que es el oficio, no saben mucho, no saben lo que es labrar un techo, no saben lo que es pintar, no saben nada, pero tienen voluntad, es lo importante. ¿Me decías la edad de estos chicos? Sí, la edad ronda más o menos, el más chico puede tener entre 15, de 15, 16, 18, y el mayor tiene 22 años. El tema de la paga es lindo, porque se les paga diariamente, o sea, se les paga todos los fines de semana, pero dentro del presupuesto es un decir, no es un número fijo, pero te digo, si llegasen a ganar 500 pesos, nosotros les damos 300 pesos diarios, y les estamos guardando 200 pesos, que es un fondo, para cuando termine la obra, ellos se llevan el resto de la plata guardada, que los entusiasmo mucho, o sea, por eso vienen, trabajan, muestran interés. Pero te digo, de los 25, 30 que fueron a la primera reunión, quedaron 15 más o menos, que fueron los que actualmente están conmigo acá, y se los ve con voluntad y con ganas de aprender. Por eso me decía la arquitecta, dice, ojalá que vos termines para hacer una cuadrilla, y de los pibes que pueda rescatar, yo sí, seguimos con el proyecto este, darle trabajo. ¿Se podría armar una cooperativa? Esa es la idea, sí. Estamos intentando arreglar un poco los problemas de la escuela, por lo menos, como pueden ver, esas grietas que se ven ahí, revocando un poquito de pintura, arreglando el techo, todas las cosas. ¿Cuándo arrancamos? El lunes, hace dos o tres días. Y sí, sí, hicimos mucha idea en cualquier momento, por lo menos, en un mes la tenemos que tener. ¿Y te gustaría continuar trabajando de esto? Sí, sí. Aparte, que no se acuerda que no abrieron las puertas más grandes que hay. Con la oportunidad que les dieron a retrabajar, ya el primero de diciembre ya les dijeron que tenemos que ir 10 a trabajar a otro lado. Así que es un avance bárbaro. ¿Vos estabas buscando trabajo por otro lado? Sí, pero no se consigue mucho trabajo. Está jodido ahora. Y más con este tema, que está todo caro, todo. ¿Te gusta trabajar en equipo así? Sí, por lo menos hace mucho que veníamos trabajando nosotros, pero no con una oportunidad así que nos dieron acá en el barrio. ¿Qué otros trabajos hacías? Hacíamos carpintería o cortábamos pastas así en el barrio. Y sí, porque esto es un principio, pero si hacemos mal esto, no tenemos más oportunidad de nada. ¿Te gustaría continuar trabajando con esto? Sí, por supuesto, más mal. Bueno, si no, vamos a quedar el PES. ¿El trabajo en equipo qué tal, todos juntos? Sí, más o menos, pero bueno, después aquí estamos progresando. Porque estamos todos acostumbrados a boludas. ¿Qué quiere que te... ¿Qué quiere que te... Gracias por ver el video